¿Qué día sale campeón el domingo? ¿Qué prometemos? Por un mes no como chocolates ni dulces. Yo rezo, hasta en expedito. Hasta en expedito. No, hasta en promesa. Soy de Mardel, promesa no, perdón, cábala. Vine con el mismo gorrito que me pongo y la bandera que traigo para colgarlo. Nos rapamos. ¿Los dos se rapan? Y si se copa... ¿Te copás vos? ¿Te rapás? ¿Ya fue? ¿Ya fue? Sí, sí. La Virgen, que la puse al lado del televisor cuando jugó con Holanda. Y no, nada más que eso, siempre. A rezar, entonces. ¿Prometo si la Argentina sale campeón? Pelarme. ¿Te pelás? Y puede ser, sí. ¿Sí? Sí. ¿Tenemos chance? Sí, más vale, ¿por qué no? ¿Querés alguna cábala? No, siempre lo vi en distintos lugares y me ganaron igual. Lo voy a ver con otra gente que no lo haya visto. Es una cábala que tengo. ¿Cábala? No, mirarla conmigo. Salgo a correr en tanga por la LEM. Que me rapo toda la cabeza, me pelo. ¿Te rapás toda la cabeza? Sí, me rapo, sí. ¿Tiene alguna cábala? Algunas sí, pero me las guardo. Muy bien, gracias. Y entonces la promesa es, si sale campeón, me rapo. Sí, me rapo o me tiño de celeste. Un pronóstico me pide. Un pronóstico me pido. Para el domingo, la Argentina. Vaya una copla divina y espero no se descuide. Mi canción gaucha se mide en un gesto fraternal. Se lo dice el oriental, con amor y sin distingo, de que el próximo domingo seremos campeón mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!